Antes de viajar a España para participar de los Premios Platino y reencontrarse con sus hijos, Benjamín Vicuña, se distrajo con un particular hobby que heredó de Pampita, de quien se separó en 2015. Benjamín Vicuña está a punto de trasladarse a España para participar de la entrega de los Premios Platino. El actor aprovechará el viaje para reencontrarse con Magnolia y Amancio, quienes están en Madrid junto a la China Suárez quien viajó a filmar una película hace 15 días. El actor chileno, en últimos días en Buenos Aires estuvo cerca de sus hijos mayores, y también se distrajo con un particular hobby que heredó de Pampita, de quien se separó en 2015, luego de que la modelo lo encontrara junto a la China Suárez, con quien terminó confirmando una relación que duró cinco años. El actor dejó ver a través de sus redes una foto donde se ve un mandala recién pintado con varias fibras de colores. Este hábito al parecer, lo heredó también de su ex, quien tiempo atrás fue escrachada por Pico Mónaco Quele. Reclamaba un poco de atención mientras ella se dedicaba a pintar Pampita, y Vicuña luego de la mediática separación lograron establecer un gran vínculo para mantener a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, apartados de la situación. Hoy Benjamín separado, también de la China pero mantiene una excelente relación con sus hijos. Por otro lado, Benjamín tiene una buena relación con la actual pareja de Pampita. Al actor se lo vio junto a Roberto García Moritán en una cancha de fútbol. Allí ambos disfrutaron de un partido con amigos y para terminar la jornada fueron a comer juntos. Para finalizar y en medio de tantos cambio en su vida, Vicuña decidió realizarse un tatuaje en memoria de su hija Blanca. Se trata de una rosa atravesada por signos y el contorno de una montaña. Feliz con el resultado agradeció a su actuador Matías Bustamán, a través de un posteo que llenó de emoción a sus seguidores. Gracias por ver el video.